En un operativo realizado el pasado lunes 16 de octubre, la Fiscalía General del Estado anunció el descubrimiento de 11 cadáveres en 7 fosas clandestinas ubicadas en un rancho en la localidad de Madrid, municipio de Tecomán. La intervención, liderada por la Fiscalía Especializada en la Investigación en Materia de Desaparición de Personas, contó con la participación de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. El objetivo principal del operativo es identificar los restos humanos mediante análisis anatómicos preliminares, dictámenes de necropsia, genética forense, antropología forense y odontología forense. Se recogerán muestras de los cuerpos para confrontar el ADN con los bancos de datos de la Fiscalía del Estado y el Banco Nacional de Datos Forenses de Identificación Humana. En caso de coincidencia, se procederá a la entrega de los cuerpos a los familiares. El lugar del hallazgo contó con la presencia de diversos organismos, incluyendo la Comisión de Búsqueda del Estado, la Policía Estatal Preventiva, elementos de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, así como familiares pertenecientes a los colectivos de personas desaparecidas. La FGR afirmó su compromiso con la localización de víctimas de desaparición, ofreciendo solidaridad y atención a las familias afectadas. Se comprometió a mantener informada a la opinión pública sobre los avances de la investigación a través de sus medios oficiales. Gracias por ver el video.